Muchas gracias al equipo de IT-SITIO por la invitación. Siempre es súper interesante compartir estos espacios y ser parte de estas iniciativas junto con los colegas de la industria, en donde los tres vamos a compartir un poco información acerca de los desafíos y oportunidades que estamos viendo en el apasionante mundo de la tecnología. No sólo contarles un poco cómo estamos viendo la situación global de abastecimiento y demás, sino también la situación por ahí particular de Argentina. Así que no se lo pierdan, súper interesante. Gracias nuevamente al equipo de IT-SITIO y nos vemos pronto. Saludos.